Son imágenes desgarradoras de dos hermanos que salieron a buscar un medicamento para su madre, quien tenía 11 días ingresadas por COVID-19 en el Moscoso Púl. Lamentablemente y luego de luchar para vencer el COVID, falleció la mañana de este sábado por una baja del ritmo cardíaco. Sí, han sacado mucho. De verdad este virus está acabando. Le suelto a la juventud, los que fuman juca, que dejen esa juca, a los señores mayores que fuman cigarros, que dejen el cigarros, que eso está acabando. De verdad que sí. Hasta ahora nada más es la de este señor oído que falleció. En las afueras del hospital Moscoso Pueyo se incrementa la angustia y la desesperación cada vez que se anuncia el fallecimiento de algún paciente del área de COVID. Ellos están buscando. Ella dijo que está un poco complicado, pero estamos esperando que se devuelva la respiración. Pero está todo estable por ahora. El coronavirus supuestamente ya lo rebasó, pero ahora el azúcar no le baja en 300. ¿Cuántos años tiene su mamá? 74. La mayoría de pacientes ingresados en el hospital Dr. Francisco Moscoso Pueyo permanecen en la unidad de cuidados intensivos y rondan entre los 60 y 70 años. Ana Luisa Peguero, RNN. ¿Cuántos años tiene su mamá?